Mi nombre de Andrea Bonilla, mi reina del Porto. Hoy los quiero invitar a que, por favor, cuidemos de nuestro río, que es un recurso natural muy importante para el municipio de Patía. Por favor, si traen su basura, recójala. No nos dejen la basura en el río, que eso es contaminación. Muchas gracias.